María Luisa compra todas las revistas de consejos prácticos para la vida Suele con tener cuerpo de artista Hoy está llenita, te cambiará Y ya verán Ella calla si se burlan sus amigas Tiene una ilusión bien definida Quiere ser modelo exclusiva La mama y la fortuna tienen un precio que Pagará sin duda María Luisa es gordita María Luisa ya no lo quiere ser María Luisa la gordita María Luisa va enloquecerá No se quiere aceptar como ves Sus portas de tamal Cambió por fibra integral Oye a cielo de incipesas Y le da duro A esa nieta María Luisa la gordita En su vida quiere ser de vez María Luisa la gordita María Luisa va enloquecerá María Luisa pobrecita Con cirugía la tanga entrará María Luisa la gordita María Luisa la famosa ¡Gracias por ver el video!